los que me 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 hola hola qué tal que me me suscriben amigas antes de comenzar los invitados que se suscriban a mi otro canal iron crimen ya que estoy siendo muchísimo contenido ahí bueno voy a empezar soy mucho ya estoy siendo alguno pero bueno también el canal de mi hermano y que va a subir muchísimo contenido y bueno a este canal recuerden suscribirse y activar la campanita se lo agradecería mucho además de eso dejen su like hola hola qué tal crimen míos y crimen amigas gajeros de corazón bienvenido para el canal bueno esto es una buena noticia y otra mala les voy a decir la mala primero para que ya la tengan y es que bueno primero chicos hace poco les se recuerdan que era el cumpleaños de ayer o antiel pues bueno chicos hoy cumple mi hermana cumple los 15 años de su quinceañero así que posiblemente los vídeos que suba ya los tengo grabados y si no lo llego a subir ya saben por qué es para que después no sé por qué no ha subido vídeo ayer no pude subir exactamente por eso chicos porque era el quinceañero mi hermana y todo eso yo estaba muy ocupado bueno hoy el quinceañero pero ayer se estaba haciendo todo se estaba preparando el traje y todo eso entonces fue mucho mucho trabajo ya que yo estaba ya viendo los trajes todo eso con mi hermana tuve que acompañarle y todo eso a mi hermana y mi hermana y esto ya sabes cosas de mujeres pues bueno chicos yo tuve que acompañarle a mi hermano también y fue muy ocupado el día pero bueno les quiero decir que hoy les vengo a enseñar un nuevo intento bueno un gucci ya saben que salieron dos intentos y posiblemente llegan a salir cuatro en twitter se había filtrado que van a salir cuatro pero hay otro que sería la filtración como en esto fue del evento gucilla viejo que salieron todas esas cosas gucci esto no tiene nada que ver pero la patineta chicos no ha salido esta patineta es del evento gucci y no ha salido chicos en la nueva la que sale nueva y no ha salido así que posiblemente esta patineta sea gratis chicos y chicas ya nos dieron gafas me gustaría que si esta es para la espalda verdad ame si es para la espalda si me gustaría que la den porque es para la espalda y me gustaría la patineta de verdad ya dieron la gafa dieron el sombrero y la patineta sería el tercer premio gratis que nos darían del evento gucci y posiblemente nos den un último premio que no sé que sea pero en twitter vi que si van a dar cuatro vi la patineta y otro pero bueno no sé cuál es el otro entonces chicos ustedes que opinen de la patineta no no ha salido no ha salido por robux esta esta no ha salido por robux así que lo más posible es que sea gratis chicos utilizado en la sesión de fotos de la compañía privada de verano 2016 en ver el artículo creado por rock ballon bueno la la patineta fue algo importante así que por lo que ve ahí fue usada en una sesión de fotos y bueno ustedes que opinan creen que va a ser gratis no ha salido por robux no ha salido a la venta así que lo más posible es que sea gratis pero salió una en el evento anterior que era como esta pero está la de este año de 2021 la del último evento así que qué opinan creen que voy a ser gratis o no en mi opinión si va a ser gratis pero bueno hay que esperar recuerden suscribirse para que yo les enseñe cómo conseguirla y ahora sí hasta que este vídeo bye 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 me fui